¿Qué andas haciendo por aquí? No caminos tan solas, imagínense a usted le se cae ¿Qué tal yo no hubiera venido aquí? Imagínense cómo iba a ser usted para verle al jornado Tal vez se le ha abandonado No, pues yo, créanme que yo lo he hecho con mucho gusto pues y este, creo que cualquiera lo hubiera hecho Sí, yo lo sé Era, vamos a tratar de ayudarle a alguien que de veras no necesito Imagínense usted, ay Podría pasar un animal ay, que se dio una vaca Podría pasarle ahí encima Sí Pero ya se siente bien, ¿verdad? Sí, pues yo Ya, ya está sintiendo ya bien, ¿verdad? Pero qué susto me pegó Últimamente quizás ha tenido muchos problemas con el embarazo Bueno Pues Usted ve que a diámetro imagínese ¿Cómo se siente? Porque a veces uno dice No, pues esto ya me va a pasar cosas muy delicadas Usted tiene que tomar en cuenta todo eso, imagínense Usted, no pues no es que vaya a pasar una tragedia pero imagínese Usted se cae de un solo Ajá, yo nunca sabe Un golpe muy fuerte y, bueno Usted sabe lo mejor porque tiene que cuidarse lo más que pueda No salga mucho de la casa Sí Buenas Mi amor, aquí está Casi con este señor ¿Cómo quieres con este señor? ¿De qué? ¿Qué es usted? Pues yo con ella quiero hablar Sí, a vos te quería ver ¿De qué? ¿No me le agarró señal el teléfono? A vos te quería ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me le dio wifi Bueno, me han robado la hacienda ¿De qué? ¿De qué? ¿No han venido a poner antenas? ¿Qué le dije? ¿Cuál antena? Vaya de que mal Pura mentira Son falsos ¿No lo está esperando? Vaya de que mal Vaya de que mal No lo está esperando No lo está esperando No lo está esperando Yo no lo estoy esperando Vaya de que mal Gracias mi papá ¡Ay mi hijo! ¡No peleen! Déjenla al muchacho Porque si vea como fueran una una cesa allá Ay, a mí es eso Ay, qué mal ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Ay, qué bueno que era y yo todo ¿Qué mal Todavía tiene cara Dios, la mierda Hola ¡Hola! ¡Yahú! ¡Ay sí, ay sí! ¿Y cómo es eso de que usted le estaba diciendo a ella que no tenía novia? Con que somos las dos novia. ¡Malentendido! ¡Malentendido! ¿A quién le pidió que fuera su novia aquel día? ¿Te acuerdas que me dijo que nunca le habían tocado las manos? ¿Y por qué dijo que era mentira, que era una gran mentidosa chamba? ¡Malentendido! Y dijo que jamás le habían tocado las manos, que él nunca había conocido a ninguna mentira. ¡Malentendido! ¡Malentendido! ¡Se la besó! ¡Ay no! ¡Qué hombre! Y así todavía me decía que me amaba y que yo... que está bonita para ustedes. Bueno, no sé. No, no sé. No, no sé. A mi mamá no sé. ¿Por qué León? ¿Por qué León? ¡Ay no! ¡Déanlo que este hombre! ¡Sí! ¡A qué díganlo a las dos en frente! ¡Sí señora! ¡Gracias y perjuicio! ¡Déanlo en frente de ella o de mí quién de las dos es la novia! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¿Y por qué le decía a él? ¡Yo no tengo novia! ¡Sí! 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 ¡Icuentra acá el besito que le dimos y todavía no! ¡Sí! ¡A ti me gusta! ¡A ti me gusta! ¡A Sara le estaba diciendo! ¡Ay no! ¡¿Por qué me hace eso?! ¿Está funcionando a la vuelta? ¡Sí le dijo! ¡Sí le dijo! ¡Sí le dijo! ¡Ay me hacía eso! ¡Sí le dijo que me le decía! ¿Y le dijo a su mamá ese burroquito al caldo de Lucca la voy a quererle? Ay, no, ¿por qué me dice así? Dios, yo soy humilde, pero no tanto. ¿Cómo va a caer, guapa? Pero dijo que no, que usted no estaba guapa. Dijo que estaba fea, que la laguita... ¿Qué me dijo? ¿Por qué me haces eso? ¿Qué me dijo? ¿Presurían que se iban a ir presidiendo a una indita? Yo le dije que yo tenía años de no conocer el amor nuevamente. ¿Ya se me hizo eso? ¿Te dejaste un groser y estuvieras tirando los sentimientos? Desde que murió la pasita de ella, yo no había tenido otro nombre. ¿Cómo pueden haber hombres hasta ahí? ¡Qué barbaridad! Ay, no, yo no sé por qué. Yo pensé que porque era un cipote y nunca hacían esas cosas que hacen todos los hombres. Ay, Dios, no, mentira. Ay, Dios, niño. Este hombre es sinpercuente. Ay, no, ¿por qué me hace eso? Yo ya lo quería como yerno. Sí, yo te da. Yo ya estaba enamorada de usted. Yo lo quería demasiado. Es como mi padre, pero ya ni lo quiero. No le da vergüenza andar engañando a señorita y señora también. ¡Oh, mira, güey! No te da vergüenza. No te pierdas. 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 Es mentira que le decías todas las cosas a ella. Es mentira. Sí. A la pobre de Ruf. Mire, allí ya le pegamos a una mujer. ¿Por culpa de quién? Por culpa suya. Cuéntelo buscando a usted. Mire, la mujer como quedaba baja, mire. No ha quedado una mujer. No ha enfrenado. Esa mujer me discrimina porque yo soy así. No, no, usted es chula. Ay, qué desgracia. Son unas personas bien amables. Lástima a ese engañador de mujer. Este hombre no lo quiero ver en mi vida hoy. Está bueno, está bueno. No, es que son mentiras de él. Todavía tienes cara de decir que son mentiras. Ay, allá estaba diciendo. Ay, allá. El niño estaba diciendo que usted no era su novia. Y todavía delante de la Raquelita. Sí, yo no. No, no te acuerdas. Quién te ha puesto, nos dimos un beso. Yo de eso me enamoré de usted. Ajá. Usted, si quiere, se mire, se pillaron. Que dieron un beso, vengase, mi hijita. Y que me lo vayan a tocar y que me la vayan a dar viendo los ojos. ¿Por qué usted está tan jovencito y anda jugando así con los sentimientos de uno? Es verdad. Más baila si usted la gusta, ¿no le gusta? No, no le gusta. Ella está mintiendo. Ya está negándolo, mire. Ay, no, ¿y qué clase de hombre? Es mi clase de gifara, lo está negando. Son mentiras de qué? Son mentiras de qué? Sí, que yo le iba a pedir más mentiras. Dijo que no tenía novia, dijo que no tenía novia. Tu novia tiene cara, ya tiene eso. Yo no tengo novia. Y hasta su abuela le dijo. Que son mentiras que tiene novia, dice. No tiene novia entonces. Ay, no, tío, pero quizás padece de la mente, que se le olvida todo. ¿Qué era la actitud? Yo le digo que no lo quiero volver a ver en mi vida. Toda la mujer estaba haciendo por aquí, ya se sintió. Sin el plato y sin la cena. Como él. Y sin la cena. Ay, no, tío. Sí, demasiado sin vergüenza. Yo pensé que porque estaba joven, por eso dice que solo se burla. No, 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 gracias a Dios. Nunca. No, 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 no. Vamos. ¿Hay un amor? Para allá. Ay, sí, para allá. Vamos, los espacos son un gusto. Bueno, gracias. Ay, gracias. No, 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 no. No, 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 no. Por cierto, mi hijito, ¿y tú cómo te llamas? No, que usted, yo ya estaba queriéndolo demasiado, ya me estaba enamorando. Ay, entonces, ¿por qué me andan negando con la primera que encuentre? No, eso es mentira. ¿Por qué la cara de mi hija dijo que no, que ella ni las conocía, ah? ¿Qué hombre? ¿Qué ha dicho eso? No, yo sí lo sé. No, dijes que. Eso es ser poco hombre, mi hija. Si, la verdad, yo de aquí en adelante ya no voy a creer en los hombres, mía. Mirad cómo los tratan. No, no, porque a vos no los miran que andan regativamente y ellos se burlan de uno. Así que a ustedes no se anden fijando en un hondecito de los de aquí, mía. No, mejor me quedo solita. No, este hombre mucho juega con las mujeres. Vámonos, mi hija, déjalo. Así que no los quiero volver a ver en mi vida, no se crucen mi camino. ¿Y por qué así son mentiras? Son mentiras, si mi hija, estaban ahí, mi hijo y mi hija. No, estaba ahí escuchando. Vamos, vamos. Ay, dijes, no los quiero volver a ver en mi camino. Escuchen. Vamos, no, 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 no. No, 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 no. No, esto. Esto se llama Marche de Cuba. ¿Dónde? Jajaja. rils, lo marco. Muy buena marco, este montante 곳. Todos, ante el apartamento. Factory. Todos los, los... Todos nosotros. Todos los comprovitos. ¿Cómo, es esto, es el apartamento. Sí. ¿A quién robaron los bolsones? ¿Cómo es eso? ¿De qué robaron los bolsones ustedes? Nosotros no les hemos robado a nadie ¿Ni usted? ¿A quién nos habían robado los bolsones? ¿A esta les voy a dar? ¡Pero ahí después! ¡Ladrones! 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 Venite Venite viejito Cuidado Cuidado Quiero ver Quepe Pape Ya viejito Cuidado 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 Ven Ven Ladrones Venite Pape Son ladrones Se corren Pero es fresquita Yo dije Como quieran Estos polsones pesan Me lo puedo trabar bien Porque Me lo puedo trabar Me lo puedo trabar Y le dije cuando Este polsón es robado Y dije yo Como es eso A lo ultimo De quien serán estos polsones Bueno Bueno tengo que encontrar Alguien que sea bello Porque Como se hace polsones Puchica pero demasiado Andan robando polsones Son ladrones De veras A ver De que les pasa A que vea usted hombre Nosotros unos cipotes Nos huevearon Nuestra mercancía Y nuestros polsones Los polsones Si No seran estos que acabo de quitar Que iban por ahí Eso Eso Cabalito Cabalito Yo por ahí venía Y me les escondí Ay Compadre Ah gracias Gracias compadre Ah pues entonces De quien es este Ese es el de su modo Ibamos yendo dos Un alto Delgado Y un bajito Chaparrito Es que mire Nosotros venimos De nuestro pueblito El mas alto Llevaba ese polsón mas pesadito Y mire Que Si dijo Los venimos a vender Para acá Y que los quedamos A dormir Es que vieron ustedes Y que los han dejado Los pillaron ellos Estábamos dormidos Y los amarraron Así mire Los amarraron Y no pudimos alcanzarlos Y los amarraron Y los amarraron Y también los zapatos Y los cambiaron Los zapatos Los cambiaron también Miren compadre También su compadre Ah pues también su compadre Y mire yo contento Que Dijo A uno al otro Y entramos Y ahí vamos Y nosotros ya robamos los polsones Contento Y yo me les escondí Llego y me escondí Y después les salí Ay patroncito Se lo agradezco mucho Oiga Y se me pusieron ellos Allí Como antes Mi corpita envainada Miren Nosotros ya nos recartan Muchas gracias Compadre Y entonces Gracias compadre Y usted los ha salvado Ay usted En verdad que sí Lo necesita compadre Y entonces vaya allá Que nosotros Te lo han robado Pues bueno va Que se me hizo Usted lo ha ganado Muchas gracias Usted se va a enterar Porque hay gente Demasiada como ustedes Miren nosotros Que le hemos hecho A esa gente Pues Nosotros no le hemos hecho Nada Quiere cambiar Que le aparecen A robarlos Tengan cuidado Porque ya le robaron los polsones Para quitar los aparatos Señor y aquí hay De verdad rateros Como dicen Mire yo estoy Encontré a esos ahí Quema Señor pero hay para adelante Hay casa Si es caserilla Hay para allá Y usted no está interesado De algo Aquí le traemos Mecancilla fresca Pero ya no No hay dinero No hay dinero Si no son verduras Si no son verduras Compadre Aquí le damos Ropitas americanas Pero ya no De ahí otra vez Seguían vendiendo Ya que no perdieron Gracias a Dios Que yo venía Ay Usted se va a ir directito A la luna Y dijo A que vieran ustedes Porque están los dos Y me da lastimo Como van ustedes Vendiendo Ganándose Los centavitos Ni miren ellos Ganándolos En el mismo momento Solo porque lo miran Así como No está bien Así va Venimos desde muy lejos Y estos aparecen Y los roban Ay mire Nosotros somos De los propios Que se quede Yosef